Hola que tal mi gente de Monta del Vial, como están todos familia, como han pasado? Hoy nos encontramos por acá por el barrio Las 10 mi gente, mira que vamos aquí sobre la calle 24 con carrera 22 Familia ya esto viene siendo, esto es sur de Barranquilla, aquí ya estamos hablando de un extraterrestre como entre 1 y 2 Bueno mi gente vamos aquí a mostrarles este bello barrio también, este es el barrio Las 10, uno de los barrios fundadores aquí en Barranquilla Miren como se ve esa casa, se ve bien, se ve bien así como cuando le hicieron al principio a sus comienzos Gente del barrio aquí, vamos a estar pasando por el parque, el barrio Las Nieves, vamos a estar pasando por la iglesia de Las Nieves Y nosotros vamos a estar mostrándole un poco más de las calles, mostrándole un poco más de sus coloridas casas Y mi gente, lo único que te voy a pedir es que te quede hasta el final del video y espero que lo disfrutes Así que sigan viendo O así el clima de pronto para la cámara no nos favorece un poco porque cuando hay el solcito Siempre tiene un poco mejor la iluminación ¿Cuántos días ha sido días de lluvia? Lluvia tras lluvia, lluvia A veces me ve como la lluvia Pero mi gente, mira aquí los carricoches, las Nieves para acá bastante se ve mucho el carricoche ¡Buenos días amigos! ¡Buenos días amigos! ¡Buenos días! 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 Y aquí en Barranquilla, la mayoría de todo, casi toda Barranquilla está pavimentada Obvio como todo, hay una que otras que no Pero si la mayoría de todos los barrios, todas las calles Vienen aquí como se ve, vamos a darle la vuelta para que vean aquí la... el... Aquí hay un... aquí hay un Dollar City La nieve, las plazas de la nieve, la plaza Por aquí es todo... Esta es la zona como movida del barrio Porque por donde veníamos, veníamos por la otra calle Aquí nos vamos devolviendo Porque subimos, güey, por la carrera 19 Mira que aquí ahora vamos sobre la carrera 20 Nosotros vamos aquí sobre la vía calle 26 Nosotros les vamos a enfocar hasta ahí al antico Para poder devolvernos, para que sigan viendo Que ahora vamos para los lados de la Iglesia de las Nieves Está bonita la casa, para que no la pinten más, está todo en baldosada ¡Ay! Nada más es lavar un poquito de manguera y agua y llorenlo Como nueva la house Vienen aquí, sobre la carrera 21 En calle 26 La catequesis para adultos es joven Arquidioses Bueno mi gente, nosotros aquí nos vamos a devolver Porque vamos a mostrarles ahora la Iglesia de las Nieves Bueno, ahora nos encontramos aquí sobre la calle 26 Y ahora en la carrera 17 Ahora vamos en busca de la Iglesia Porque también esta zona aquí es bastante movida Porque aquí llegamos a la 15 Donde se encuentra el semáforo Y ahí se encuentra la comprimenta super efectivo En esas zonas Vamos a cruzar por esta, si no por la que viene Para mostrarles la Iglesia La esquina La esquina Hay que pasarles como de noche Para que también se vean Para poder conocer el ambiente que se ve En otros horarios Porque también es bueno Porque pronto en las mañanas de día Tú sabes que todo el mundo está como recogido Todo el mundo está en el trabajo De pronto ya en la noche Todo el mundo está relajado ¡Vamos para la calle! Es decir, movimiento Para que haya nuestra cultura como ella Que de pronto no es como en otros lados Que es solo, que no se ve nada Gente, si se acuerdan aquí Que en la carrera 15 Sobre la calle 26 Ahí había una comprimenta super efectivo La quitaron Y ahora Bueno, mire que aquí acabamos de cruzar Por la carrera 15 Hacia abajo buscando la Carrera 24, 25 Pues veníamos sobre la calle 26 Y la calle 24 acá abajo Ya nos estamos acercando mi gente Mira eso Es Bad Bunny Jeje Estamos acercándonos aquí Ya nos acercamos a la Iglesia Gente, entonces aquí está bonito En realidad Mira, está tan rejadita El Eche se encuentra aquí en la carrera 15 Con calle 24 Mira, amor Bude Que de Valle Frey Te acuerdas que también te dije Que el de Portobón Que era rosadita Sí, como se ve todo Yo le voy a pedirle Que hagan un parqueaderito ahí Para las motos Ah, Benito Mira que allá hay zona La gente como para sentarse Allá al fondo Si lo ves Allá están las banquitas Como para venirse y sentarse Y lo bueno que hay Es que hay sus jardineras ahí Como con sus piticas Para que le tenga un poco más cuidado Pero esto también viene siendo un parque Y nosotros está Mira que aquí como se ve la cancha Vamos a subir por esta mano derecha Vamos viendo como se ve Aquí también se encuentra el paso amor Promoción y prevención Vamos aquí otra vez Vamos aquí sobre la calle 26 Vamos a pasar aquí Vamos a darle derechito Y disfruten mi gente Porque la idea de este video Es que puedan ver Cómo se encuentran las calles Y si tú eres aquí Del barrio de las nieves Tengas el recuerdo Y estás por fuera Chotachi Vamos a mi gente Cotrasco El mango del casco afuera Más adelante aquí la funeraria Sueño de Paz La pobre burrito De camello Con ese poco Es compro para botarlo Y aquí la nevada de bicicoche Mares de ahí No me quiero ver Mira qué type de teatro No es el moterador No es el que se ve No es el que se ve Que se ve que se engan No es el coche No es el coche Vamos a ser el muchacho y que bien así hace culo de sema, hace un juguito bueno va pidiendo un juguito por favor ya, ahora no trasladado mi gente vamos aquí siguiéndole mostrándole las calles aquí del barrio la ña, vamos aquí sobre la carrera 10 con calle 24 vamos pasando ahora mismo por las zonas principales para que de pronto tengan mejores ubicaciones en el momento de estar viendo el video ahora vamos pasando aquí por la olímpica que se encuentra aquí en la calle 24 entre la carrera 11 y la carrera 2 tiene aquí mi gente, la olímpica hay que ver porque los carricoltes hay en la puerta o así bastante porque si nos vamos para allá para los lados de los 84 o la que está sobre la carrera 51 de la olímpica a comparación con esta o así tienen culo son otras olímpicas y también fue donde fue que nosotros entramos también que tenía culo de poca variedad de comida y de diferentes países si claro que yo quedé hay que mostrarle a la gente también como se encuentra porque hay una mega tienda que para mí para mí se llama carulla y para mí personalmente es como la más cachezuda porque si es la que está en el buenavista 3 ojo a eso tú entras y te sientes glamuroso desde que tú entras te sientes caché porque todo está muy bonito o sea la fruta la carne todo eso es otro viaje muchos productos importados se venden en esa tienda bueno mi gente vamos a seguir mostrando le vamos a subir por toda la carrera 15 hasta la calle 30 vamos a finalizar el vídeo para que lo disfrute mi gente el barrio las niebles estallero y licor es mi gente y ahí está el joy y el del grupo nichis a ver allá dos tombo el oso es de verde chillones eso cruzamos mano izquierda vamos a buscar aquí la carrera 15 y subimos hasta la calle 30 y salimos sobre salimos a la calle a la carrera 15 y vinimos por toda la calle 26a el bude en buzo mira allá pasó el man de verde y aquí viene el acompañante va bien mira que aquí vamos subiendo por toda la carrera 15 esto aquí se conecta y diagonal a la cambre diagonal a la mega tienda que era la bomba de gasolina del puerto es antiguo me acuerdo aquí que me pasaba en el buzo de Calda Recreo eh Sobusa me acuerdo que en ese tiempo se llamaba Calda Recreo hoy en día está sí, todavía se tiene que estar llamando Calda Recreo pasado por aquí que me tía cuidando una bodega llena 17 todos los días, todos los fines de semana montaba en el buzo pasado por aquí y también que tengo un recuerdo barro que de pronto que hay que una dejo el día que me accidenté y me partí la clavícula ahí en la, sobre la carrera en la calle 30 con carrera 15 no, hasta ahí llegó el KC hasta ahí me acuerdo cuando desperté, desperté fue en la cambre jaja bueno, viviendo aquí por la orillita en el barco hay una china llegando aquí a la calle 30 ahí está ahí está el pibio Valderrama canoso jaja 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 bueno, gente la verdad espero que te haya gustado este video no olvides suscribirte dale a me gusta quería mostrarte un poco más del barrio de las nieves y si estás pendiente mira que viene un videíto bacano también para que conozca el barrio de Tairona si ya salió el video todo modo llega a la descripción que ahí te voy a dejar el video para que lo puedas chequear y lo puedas disfrutar si quieres conocer un poco más de Barranquilla así que mi gente eso es lo que tienes que hacer dale a la campanita deja tu comentario comparte este contenido y dale me gusta así que familia compártelo bye hasta la próxima